Necesitamos seguir con las reformas, esa reforma del mercado de trabajo que es referente. Hoy IREN emplazaba a Francia y emplazaba a Italia a copiar las reformas de España. Pero este gobierno y este partido tiene que seguir con esas reformas. Las dos más importantes a mi entender son la reforma del modelo de financiación y la reforma de la administración pública. Permitidme que empiece por la reforma de la administración pública. El futuro de España. En el siglo XXI, la viabilidad y la sostenibilidad del autonomismo útil pasa por la reforma de la administración pública. Por reducir las administraciones que se han sobredimensionado. Porque cada administración tenga una competencia. Por la gran reforma estructural de este gobierno, de este partido que es el CORA. Mientras nosotros hacemos eso, el señor Artur Mas no solo no reduce estructuras, sino que crea más embajadas, que crea diplocats, que crea servicios de seguridad para crear DNI catalán. Que crea estructuras de Estado para seguir gastando el dinero público. Artur Mas va en contra de lo que necesita Cataluña y los catalanes. Menos estructuras y menos Estado propio, porque el Estado ya es el de todos. España. Además, quiero recordar que Cataluña tiene más de 179 empresas públicas, que nos cuestan más de 10.000 millones a los catalanes. Eso debe reducirse, ese sector empresarial público debe reducirse y ser sostenible. Pero la otra gran reforma, la del modelo del sistema de financiación, no solo es una petición histórica de Valencia, querida amiga y compañera, y de los alcaldes y de los presidentes autonómicos. Es de todos. El modelo de financiación que ahora tenemos lo impuso un gobierno catalán, del señor Montilla. Y ahora es el propio gobierno catalán, otro de Convergencia Unión, que nos dice a todos los españoles que no funciona. No ha funcionado, porque no se basó en el diagnóstico real, porque no era una financiación y un modelo de financiación equilibrado. Ahora necesitamos una financiación autonómica, equilibrada, que garantice la prestación de los servicios públicos, paritarios e iguales en toda España. Pero que permita también garantizar la solidaridad y que permita también crecer aquellas comunidades que más aportan, para que todas podamos construir mejor juntas el futuro de España, el futuro de todos. Por eso creo que este modelo de financiación es muy importante. Porque en comunidades como la mía, los impuestos han subido siempre. En Cataluña no se han subido los impuestos por culpa del gobierno de España, no. En Cataluña se han subido los impuestos por culpa del gobierno catalán siempre, de derechas o de izquierdas, independentista o no independentista. Y ha aprobado esa subida de impuestos el Parlamento catalán. En Cataluña tenemos el tipo marginal del IRPF más alto. Han subido el impuesto de transmisiones patrimoniales, han subido el impuesto de patrimonio y ahora han recuperado el impuesto de sucesiones. Yo quiero decirles a los españoles y a los catalanes que este partido quiere y va a bajar los impuestos. Y si antes no los hemos podido bajar, los queríamos bajar como siempre hemos hecho, no hemos podido por culpa de otros. Pero querido ministro, de esta convención, de ese optimismo que necesitamos entre todos y trasladar a la sociedad española, que es la que más esfuerzos ha hecho para sacar a este país de la crisis, que este partido y este gobierno va a bajar los impuestos con esa reforma.